Estuvo de mirado, pero me abandonó cuando... Yo le di todo, me quedé sin nada Y ella, una bonada, se quedó con el oro y me quedó en las tacadas ¡Qué mal, qué tonto fui! ¡Cómo no lo pude ver! Porque fui tonto, por eso fue Y ahora mírenme, doy pena Más que un caballero, parezco un pinfullero Un bollón, un paquín, un trubán, un rufián un pícaro pérfido y pusilánime, sabandija, ruín, lerdo, necio y vil, lo altanero que yo era, y la culpa de mis mares, el manantial de mis dolores, es Josefina, mujer de regula y maigrera, Josefina, de los pies de la cabeza de Lina, qué rodillos, qué pantorrillas, qué posaderas, qué caderas, qué pez, qué hombro, qué cuello, qué cara, qué piel, qué edad, qué boquita, qué ojos, qué mirada, toda ella, elegancia, trescura, bellezura, hermosura, qué calentura, marrié, qué calentura, he de serenarme y mojarme con agua fresca y pura, Josefina se llamaba así, y aún así se debe llamar, que sigue viva y coleando, gastando su dinero que yo gané, que fue riz, en qué río me di, Dios mío, en qué río, cuando la vi, la miré y me atrapó, enamoré, me enloquecí, cual cabalí me desboqué, he ido por las flechas que he cogido, me lanzó. Yo sé, yo sé, y que me va a cantar, y ya ven, me arranco y me olvido de que mi canto, pues asusta, y resulta desagradable a sus oídos, así como estos besos que digo a los de Manto de Manto, si no se le, y es que no soy juglar, y ahora hay un comediante, soy un gran mercader, un enamorado, destruado, por mí será infelice, que se va a quitar la vida con este cuchillo, porque vivo sin vivir en mí, muero porque no muero, no entiendo lo que acabo de decir, y donde dije digo, digo Diego, Diego, si tienes cama, ¿por qué duermes en el suelo? En esta paladarilla se respira mejor, la tarara sí, la tarara no, me gusta para tocar al pocasísimo, pero ¿qué digo? ¿qué estoy diciendo? No, estoy, no se va a ver más de lo que siento. Martínez, como tengo la perola, está la perola...